Twitter ocultó un mensaje de Donald Trump en la red social por considerar que glorifica la violencia. El presidente de Estados Unidos había escrito que los militares iban a ser enviados a Minneapolis para contener la violencia después de dos días de enfrentamientos en esa ciudad entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Las protestas se desataron por la muerte por asfixia de un hombre negro a manos de la policía, poco después de ser arrestado. Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él. Cualquier dificultad y asumiremos el control, pero cuando comience el saqueo comenzará el tiroteo. Gracias. Según Twitter, el mensaje incumplió las reglas de la red social. Sin embargo, determinó que puede ser de interés público que dicho tuit permanezca accesible, por lo que no fue eliminado. El mensaje puede ser visto, pero no puede recibir likes o ser retuiteado. La decisión intensifica una disputa con el mandatario, quien dice que las empresas de medios sociales censuran voces conservadoras como la suya. Trump firmó el jueves un decreto para limitar la protección de las redes sociales y la laxitud de la que gozan para la publicación de contenido. El mandatario es muy activo en Twitter, donde tiene más de 80 millones de seguidores. El decreto permitiría a las autoridades reguladoras decidir sobre las políticas de moderación de contenido de las redes sociales. Y se espera que sea el punto de partida de una larga batalla judicial.